El Ministerio Público califica de organización criminal a la familia Torres, esto por la forma de obtener fondos de las municipalidades. A menos de 48 horas de entregar el poder a Alvaro Colón Caballeros, existe una persona que no ha aparecido, quien en su momento fue el contacto directo con los alcaldes a nivel nacional, y no es para menos su ausencia. Hoy, después de ser buscada por las autoridades, se le considera una integrante del crimen organizado. El Ministerio Público estima lo anterior porque la forma en que operó para enriquecerse de fondos destinados a programas sociales en distintas comunas fue repetitivo. Efectivamente, sí, se trata de un crimen organizado porque, como les repito, es la misma planificación que se utilizó en la municipalidad de Quiché, la que se hace en las demás municipalidades. El caso es considerado de mayor riesgo y, por lo tanto, se ha enviado la solicitud de cambio de juzgado de Quiché hacia la capital por el peligro que corren los investigadores debido a los resultados que podrían obtenerse. El peligro que puede existir, en primer lugar, es el estar trasladando tanto fiscales como información o documentación al interior de la República. Asimismo, el peligro que puedan correr testigos dentro del caso que tengan que acudir ante el juez contralor de la investigación. Hasta hoy, ningún abogado se ha presentado ante el juez o Ministerio Público para representar a Gloria Torres, que junto a su hija María Marda son fugitivas por supuestamente haber percibido fondos de la comuna de Quiché proyectados a la construcción de un mercado. A pesar de la alerta de captura a nivel internacional, autoridades creen que ambas féminas y tres hombres más aún están en el país. Por el respeto a la vida, telediario e información actual.